Aviso necrológico, con profundo pesar, la presidencia, vicepresidencia, gerentes, funcionarios y trabajadores del gobierno regional Puno, comunican el sensible deceso de quien en vida fuera, señor Wilber Ramiro Guzmán Quispe, jefe de equipo mecánico, que en paz descanse y que de Dios goce. Sus restos mortales están siendo velados en el Girón Uvinas número 301 del Pueblo Joven, la Revolución de la Ciudad de Juliaca. Sus exequias serán en el cementerio San Miguel Arcángel de la Capilla el día jueves 18 de junio a las 13 horas. Puno 17 de junio del 2015, Oficina de Imagen Institucional. Puno 17 de junio del 2015, Oficina de Imagen Institucional.